¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSedChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de un ejercicio conjunto entre Chile y Argentina llamado Solidaridad 2022, donde nuestro país será representado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. Primero que todo y para ponerlos en contexto, este ejercicio se da dentro del Acuerdo de Cooperación en materia de catástrofes suscritos por Argentina y Chile en el año de 1997, realizándose este ejercicio cada tres años. En esta ocasión se está realizando en Mendoza, entre los días 7 de noviembre al 10 de noviembre. La edición anterior se realizó en nuestro país en el año 2019, entre los días 12 y 15 de noviembre, en las ciudades de Concepción y Talcahuano. El ejercicio Solidaridad 2022 simula un mega terremoto, en el que ambos países deben coordinar para ir en ayuda de la población civil afectada. Entre las misiones que se realizan en este ejercicio están las evacuaciones y atención de heridos, potabilización de agua de emergencia, manejo de situaciones con contaminación de sustancias peligrosas, búsqueda y rescate de personas en el agua, búsqueda y rescate entre los escombros, entre otras misiones. El ejército argentino desplegó en este ejercicio un hospital de campaña, así como también material aéreo UH-1H y equipos de potabilización y envasado de agua. En esta edición, la Fuerza Aérea de Chile representa a nuestro país con un helicóptero MH-60M Black Hawk matrícula Hotel 03 del Grupo de Aviación Número 9, además también participa personal del Ejército y de la Armada de Chile, totalizando una delegación de 94 personas. De más está decir la importancia de este tipo de actividades, dado que permiten, en caso de necesidad ante una catástrofe natural, poder actuar conjuntamente y brindar la asistencia humanitaria necesaria para la población civil que se ve afectada. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el ejercicio Solidaridad 2022. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!